Bienvenidos a la escuela Francis Collins Bienvenidos a la escuela Francis Collins Tu libro Toma agüita y agüita tibia sobre todo porque ya estamos en la época del año Donde las personas tienden a enfermarse de resfriados y de tos, etc Entonces cuídate mucho ya que estás en tu casita Abrígate bien, toma agüita porque está haciendo de verdad mucho frío Y sobre todo disfruta, ten una buena actitud y haz tu mayor esfuerzo Para poder entender todo lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy Así que ahí vamos Página 102 Abres la página 102 de tu libro de actividades Vamos a ver que nos toca trabajar el día de hoy Antes de leer dice Observa el diseño del texto ¿Qué tipo de texto crees que leerás? A ver, a ver, hay que ver Dice cómo lavarse las manos de manera correcta Y ya te enseñé, ¿no es cierto? Cómo tienes que lavarte las manos Pero vamos a ver, aquí hay otro textito A ver, ¿qué dice? Parece ser que me está dando instrucciones, ¿no? Si tú miras bien, te está dando instrucciones Ya, entonces ¿Qué tipo de texto crees que vamos a leer? Exactamente Un texto instructivo es el que vamos a leer el día de hoy Ahí estás recibiendo instrucciones Si es que tú te das cuenta Vamos, entonces Leamos juntos ¿Cómo lavarse las manos de manera correcta? Dice Lavarnos las manos es una acción que realizamos constantemente en el día Pero ¿Lo estaremos haciendo bien? Buena pregunta Recuerda que la duración de lavado Según la OMS Organización Mundial de la Salud Debe ser entre 40 a 60 segundos Es decir, casi un minuto Un minuto de lavado de manos Listo Ahora dice Implementos Agua Jabón en barra o líquido Y toalla o papel O papel toalla desechable Entonces, acuérdate de los elementos Agua Jabón en barra o líquido Toalla o papel Toalla desechable Ya No te olvides Muy bien Ahora vamos a ver el procedimiento Dice Uno Primero Abre el caño y mojate las manos Con suficiente agua Recuerda Cerrar el caño para no desperdiciar el agua Muy bien Entonces lo primero que tienes que hacer es Mojarte las manos Abre el caño Y te mojas las manos Dos Luego Aplica suficiente jabón Para cubrir toda la superficie de las manos Entonces si ya es que tú tienes tu jabón en barra O tienes tu jabón líquido Tienes que aplicar el suficiente jabón Para que tengas toda la superficie de las manos Con enjabonadas Entonces ya sabes Primero abres el caño para mojarte las manos Pero luego las cierras Para que no desperdices agua Luego te aplicas el jabón Para cubrir la superficie de tu mano De jabón Tres Frota vigorosamente las palmas De las manos entre sí También hazlo con los dedos entrelazados ¿Qué significa vigorosamente? Con fuerza Ya entonces mira Frota vigorosamente las palmas de las manos entre sí También hazlo con los dedos entrelazados Así, ¿no? Así Muy bien Cuatro dice Restrega la palma de la mano derecha Contra el dorso de la mano izquierda Entrelazando los dedos y viceversa Esto ¿Qué significa dorso? Dice Parte posterior o superior de un órgano o miembro Entonces dice Restrega la palma de la mano derecha Contra el dorso de la mano izquierda Así Como está ahí en tu imagen Mira Estas imágenes nos permiten Ilustrar la forma correcta en que tienes que hacerlo Ya, muy bien Entonces aquí tenemos Los cuatro primeros pasos No te olvides Abres el caño para mojarte las manos Luego te aplicas el jabón Frotas muy fuerte las manos de tu mano Después restregas la mano derecha sobre la izquierda Continuamos Cinco Limpia la yema de los dedos de una mano Contra la palma de la otra Haciendo un movimiento de rotación Y viceversa Así como aparece aquí Esto Ya Y frotas los dedos Y viceversa O sea Esto Viceversa es del otro lado Seis Rodea el pulgar izquierdo Con la palma de la mano derecha Y frótalo con un movimiento de rotación Haz lo mismo con la otra mano Entonces el paso seis Nos dice que Ahora tomamos el pulgar del dedo izquierdo Con la palma de la mano derecha Y la frotamos con un movimiento de rotación Así como aparece en la imagen Siete Une el dorso de los dedos de una mano Con la palma de la otra Y muévelo de un lado hacia otro Entonces Une el dorso de los dedos de una mano Ya Cualquiera de tus manos Y lo mueves Con la palma de la otra De un lado hacia otro Así como está haciendo aquí Así 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 Y así Ocho Enjuágate las manos Asegurándote de eliminar cualquier resto de jabón Entonces Una vez de haber realizado todos estos Esta especie de ejercicios con las manos Vas a abrir el cañito Y te vas a enjuagar las manos Asegurándote de eliminar cualquier resto de jabón Que tengas en las manos Limpiecito Y nueve Y último Sécalas De preferencia Con una toalla desechable Tus manos ahora son seguras Para realizar cualquier tipo de actividad Luego te secas Ya Te secas Muy bien Entonces Mira No te olvides de los pasos que hemos leído Mientras lees ¿Qué función están cumpliendo las imágenes dentro del texto? ¿Tú qué crees? A ver Ponte a pensar un ratito Y dime ¿Qué función están cumpliendo las imágenes dentro del texto? Te doy dos segundos para que pienses Listo Se pasaron los dos segundos Esa respuesta que tienes La vas a escribir aquí Yo he escrito la mía Pero tú Tienes que poner la tuya Ilustrar la forma y posición correcta de las manos Para las instrucciones Ya Eso es lo que yo he puesto Tú pon el tuyo ¿Por qué crees? ¿O qué función están cumpliendo las imágenes dentro del texto? ¿Qué función crees tú? Muy bien Dice Después de leer ¿Qué palabras se han destacado en el texto? ¿Cuál crees que es la razón? A ver Vamos a ver ¿Qué palabras se han destacado? Mira Aquí se ha destacado Abre ¿Qué palabras son esas? A ver Los verbos son verbos ¿Y cuál crees que es la razón por las cuales se ha resaltado? Para ayudar a identificar rápidamente las acciones que debe realizar el lector Entonces se han destacado esas palabras para que el lector pueda realizar rápidamente la acción Porque ¿Qué es el verbo? La acción ¿Ya? Bien ¿Aprendiste alguna información nueva? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa información nueva que tú has aprendido? ¿O no has aprendido nada? Sí La posición del enjuague ¿Ya? La posición del enjuague es lo que yo he aprendido, por ejemplo Entonces Tú también has debido aprender algo nuevo ¿Ya? Ahora A continuación Desarrolla las actividades de las siguientes páginas para activar tus capacidades lectoras Relee el texto si es necesario Vamos con esta Dice ¿Qué comprendí después de leer el texto instructivo? Identifica la información literal presente en el texto instructivo ¿Qué comprendí después de leer el texto instructivo? Lee los enunciados y coloca verdadero y falso o falso según lo que se menciona en el texto Cerrar el caño para no desperdiciar el agua ¿Verdadero o falso? Verdadero Pues profesor Bien Dejar el caño abierto mientras nos lavamos las manos Falso Totalmente falso Lavarse las manos lo más rápido posible Falso Son de 40 a 60 segundos El uso del jabón no es importante Falso Si es muy importante Ya Muy bien Ahí está Entonces tienes que señalar tu verdadero o falso Ahora dice Pega los stickers que corresponden a los implementos que necesitamos para el correcto lavado de manos Vas a ir a la página 203 Si no me equivoco Si página 203 de tu librito Y vas a sacar los stickers de allí Pero solamente los que yo te voy a indicar Solamente los que yo te voy a indicar ¿Cuáles serán los implementos? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles serán? El agua ¿Qué más? El jabón Líquido o embarra ¿Y qué más? Y la toallita Mira Y ya los pegué Ya El agua El jabón Y tu toallita Muy bien Entonces ahí está El agua El jabón Y la toalla Perfecto Entonces tú los pegas ¿Ya? Bien Ahora dice Interpreta los mensajes implícitos que se encuentran dentro del texto ¿Qué puedo inferir de lo que leí en el texto instructivo? Dice Lee cada pregunta y colorea los recuadros con las respuestas ¿Ya? Mira A ¿Cuál es el propósito principal del texto leído? ¿Cuál es el propósito? Informar sobre un hecho importante Explicar un procedimiento mediante pasos Ahí está Yo creo que esto se adapta mejor Transmitir conocimientos científicos No me ha transmitido nada Científico Muy bien Mira Grande Te lo he puesto para que te quede claro Explicar un procedimiento mediante pasos ¿Ya? Muy bien B ¿Qué enfermedades se podrían contraer por una higiene inadecuada? ¿Qué enfermedades se podrían contraer por una higiene inadecuada? Gripe, resfriado, influenza, diabetes, asma y anemia, diarrea y hepatitis A ¿Cuál es? Gripe, resfriado e influenza Influencia, influencia, influenza ¿Ya? Muy bien Y la diarrea y hepatitis A Por eso debes tener mucho cuidado y debes lavarte bien las mañitas ¿Estamos de acuerdo? Excelente Tareita Tu tarea Bueno, no está difícil Lo que tienes que hacer es resolver las preguntas 456 y 7 de la página 107 Y para los que no tienen el librito les he adjuntado la página escaneada en el whatsapp de tu mamá Aquí está, esta es la paginita que tienes que resolver Dice, ¿qué tienes por esta frase? Tu salud está en tus manos Explica a continuación Aquí tienes que explicar qué significa esa frase Sabemos la importancia de lavarnos las manos para prevenir enfermedades ¿En qué momentos deberíamos hacerlo? Escríbelo dentro de los recuadros Antes de, antes de Tú ya sabes eso Después de, después de ¿Ya? Muy bien ¿Qué pudo reflexionar y opinar acerca del texto instructivo? Razona sobre las instrucciones leídas y fundamenta lo que piensa ¿Estás de acuerdo con que el lavado de las manos debe durar entre 40 y 60 segundos? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Y ya explica por qué Y luego, imagina que no realizamos de la manera indicada las instrucciones dadas en el texto leído ¿Qué podría suceder? Eso también ya sabes ¿Qué podría suceder? Ya Entonces, ya sabes Mira, esta es la tarita de la 4, de la 5, de la 6 y de la 7 de la página 107, de tu libro de actividades de comunicación Lo resuelves Y para los que no tienen Aquí está Está también en el PDF que está en el WhatsApp Para que lo puedas resolver en tu cuadernito de comunicación Solo para los que no tienen Para los que tienen, lo hacen en su librito ¿Estamos de acuerdo chicos? Bien Muchas gracias, espero que hayas entendido mi clase Y recuerda que es muy importante lavarse las manos para evitar muchas enfermedades Allí está instructivamente y detalladamente Cuál es la posición correcta de las manos Cuáles son los implementos importantes que tú deberías utilizar Y todo eso Conmigo nos vemos a la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!